que si están viendo esto en youtube se pueden suscribir al canal y pueden ver todo el contenido que vamos a traer de valor durante esta nueva temporada el acto número 3 del episodio número 2 ok esta es la primera skin no que es songsteel guardian está más o menos coquetita es muy similar a muchos diseños que han sacado creo yo como que funcionaron si va hasta medio feyón este songsteel body radiantes ya mira legolas legolas ya metieron aquí unos elfos no básicamente este a este está cagado wey depths bulldog que es como del mar bajo el mar de la sirenita se ve cagadón se ve está cagadón es como el nébula pero este del mar del mar exactamente el mar de necesitas que todo trae exacto si hay que traer los pescitos hey ven una tarjeta de heimel luego light with sheriff ok esto es como que está demasiado x no tampoco que muy x este pedo pero bueno este tenemos también vamos a ver de reyes contra jets tenemos un puerquito con lana tenemos unos dados en lo que dice son still classic mira es raro porque están poniendo una classic generalmente no ponen clase más que como de último no al final sí y ahorita lo están poniendo desde luego luego desde el 15 seguramente porque está bien pinche básicamente verdad pues no es tan feo de ese diseño no me pareció feo este a ver este este está como muy x no el light wave que es como verdecito con colorcitos está 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 coquetón o sea pero no no está tan chido cuidado a tres este que es el que más me gustó creo que hasta ahorita que es el del mar bajo el mar bajo el mar ahí se ve hasta un barquito y toda la cocha la stingers un lobster spray hang in there no el spray también bastante chingón este pop a body que es eso a una el boba es el el té este de tapioca luego una phantom del mismo light wave que se ve ahí dos tres coquetón uno de octopus viper contra reina este es el que decía no que son hermanas separadas en hacer la de una gos del mar bonita también la chica la costa aquí una como de una incursión excursión a cada de los boy scouts la mochilita está cagado no de que vengo a que me carrera básicamente está mi mochilita de vengo a que me carrera voy a poder jugar con ustedes simón claro que por supuesto que sí juan pablo super tuneado bienvenido al stream citó mira otra para la odin que es también de light wave odin a huevo dice dice es also fine spray por fin ya hacía falta un spray de race no igual con el fueguita así de que everything is fine desactivando el spike está rifado ese spray el pingüinito también está muy cagado creo que los bodies y el spray hasta ahorita son lo mejorcito las skins no me la tiran tanto pero la marshall este no me gustó la verdad a no mames el pinche dabbing dan el pinche pingüinito haciendo el tab está con madre está con madre la vandal obviamente la vandal está chida me gustó la vandal en el de mercado un rabbit un conejito y con su zanahoria boni hub mira el bonito que cagado está eso esto esto es lo más chingón creo que tiene valor a lo que escucha la pinche comunidad wey entonces todos los gags y cagadeces y demás que hacen toda la comunidad de jugadores luego los ponen y ellos mismos aprovechan como todo ese desmadre no ya viste después del boni hub por ejemplo que se va a ir de una de primera el paneja para dejar con hija está muy cargado el pulpo este son steel no que ya es el nivel 50 que el cuchillito para esta 22 coqueto pero la verdad es que creo que le queda un poco de ver y la gente la frenzy es la que ahora está como el último está bonita gratis y la esta está chida la de yoru con samurai y el epílogo el david en dorado y este mementos part 1 card y bueno ese es el pase de batalla hasta aquí llegamos ustedes qué opinan déjenos aquí sus comentarios no y díganos qué fue lo que más les gustó lo que no les gustó lo que no les pareció lo que hubieran esperado este en general creo que está cagadón creo que otra vez se llevan las palmas tanto los sprays como que los bodies que pusieron ahora del pulpo y del david dan y demás y este las skins fuera del de la del mar la debajo del mar de la sirenita las otras dos skins creo que están medio chafonas pero pues casi siempre es así no